En realidad, poner la mente blanco es un tópico que está asociado a la meditación y muchas personas piensan que eso es misión imposible y es cierto, en muchísimos casos esto sucede, uno intentándolo y queriéndolo, lo más seguro es que no lo consiga nunca. Sin embargo, hay instantes en que durante la sesión contemplativa, de pronto, no hay pensamientos, como que de pronto hay tal aquietamiento interior que observamos ese silencio, esa quietud y esa nadedad que hay interiormente y, sin embargo, estamos siendo conscientes, sin contenido, sin pensamientos, sin recuerdos, sin anticipaciones. Pero eso no significa que este estado nos visite temporal y muy cortamente nos visite no quiere decir que meditar sea necesariamente poner la mente en blanco. Meditar es observar, observar lo que la mente está constantemente generando, observar cómo los pensamientos que van de adelante, atrás, de recuerdos y anticipaciones discurren como una corriente de ideas neudas asociadas unas a otras, unas a otras, hasta que nos damos cuenta de cómo son esas ideas, de qué son esas ideas y ese darse cuenta nos vuelve otra vez al punto cero, a la aquí y ahora, a la consciencia del cuerpo, al presente. ¡Gracias!